Buenos días a todos. Comenzamos la rueda de prensa previa al partido que este sábado nos enfrenta con su Real Betis. Cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas a Moncho. Buenos días, Moncho. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal está Belli? ¿Algún otro problema? Bueno, pues buenos días. Lo primero, Belli está bien. Se probó el martes con Rubén. Hice un trabajo de adaptación y ayer ya pudo hacer la doble sesión con rotaciones y demás. Pero si todo sigue por el camino que esperamos que sí, sin problemas. Bueno, prácticamente ha entrenado toda la semana. Y por lo demás, ¿cómo ha ido la semana en cuanto a dar la vuelta de lo que ha pasado por todos los dos partidos? Una semana con tantos puntos y el otro día prácticamente sin poder pelear por el partido. Sí, bueno, yo creo que son esos partidos donde la superioridad del rival es tan grande, como dije a posteriori, que lo que tienes que hacer es centrarte en aquellas cosas que puedes hacer mejor, recuperar el estado de ánimo de los jugadores, prepararlos de nuevo para la competición y darle las vueltas justas. Yo creo que es más un momento de mirar para adelante que mirar para atrás. Lógicamente hay que mirar para atrás para aprender y no repetir errores. Pero bueno, todo nuestro foco ha estado en recuperarnos, porque lógicamente a todos nos duele ese tipo de partidos, donde no compites, donde el rival está superior a ti, y centrarnos en el futuro inmediato. Y lógicamente para nosotros, bueno, pues el pasado ya es pasado. Repito, tenemos que aprender de él, pero muy centrados en el futuro inmediato. A lo mejor, para los nuevos sobre todo, es como un recordatorio más de decir, Viga, Enversa, Antonio, Madrid, Massa, la Efe, Bascónio, José, Murcia, u otro equipo de ese nivel similar. Sí. Si no estás a lo que tienes que estar y peleas cada balón, cada rebote y tal, ¿te puede pasar que te den una tunda broma? Sí, y peleando, incluso peleando, pues te puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya lo has dicho tú en la pregunta, pues la lianda es así y estas cosas suelen ocurrir, ocurren, pueden ocurrir, no suelen, pueden ocurrir, y nada más que eso. O sea, yo creo que hay que dar las vueltas justas y necesarias, porque, bueno, tenemos muchísima liga en Desa por delante. ¿Tu principal pregunta que ha quedado el año de cabeza, que habrá muchos, no, para que el equipo siga creciendo y mejor año, pero pasan sobre todo yendo a esos puntos encajados en los dos partidos por subir las prestaciones defensivas? Sí, estamos en una buena línea y realmente el otro día, pues no. Pues no, y no solo por de méritos nuestros, que los hubo, ¿no? En acciones de uno contra uno, acciones de pérdida de algún rebote, no muchos, pero lo cierto es que los que nos cogieron nos hizo daño, y también por mérito del rival, ¿no? Porque el rival tuvo acciones de muchísimo mérito. Yo creo que hay ocasiones donde te superan en todo, como fue el otro día, pero, repito, nosotros lo que hemos intentado hacer es, bueno, pues intentar recuperar aquellas cosas que estamos haciendo bien, que habíamos hecho bien hasta el momento, y no solo en el aspecto defensivo, sino en el ofensivo, porque tampoco estuvimos nada bien, ¿no? Pero, vuelvo a insistir, soy repetitivo, la mente es totalmente puesta en el futuro. El Betis, bueno, por lo que se ha visto por sus redes sociales y demás estos días, ¿no? Pues ya preparan como un partido muy importante del sábado, ¿no? Ha llegado a una victoria en la primera jornada, y bueno, parece que le conceden una importancia bastante llamativa, por decirlo así, de un momento que estamos en la jornada 7, Sí, bueno, no lo sé, no lo sé porque no he visto las redes sociales del Betis. Te puedo decir que nosotros le concedemos la misma importancia a todos los partidos, porque todos los partidos son muy importantes, y bueno, me imagino que para ellos, que, bueno, pues como bien dices, vienen de no ganar, pues el siguiente partido es la mejor oportunidad de cambiar la dinámica, ¿no? Pero estoy convencido de que le darían la misma atención si en lugar de ser el Bombus Obradoiro fuese cualquier otro equipo. Y lo que se ha ganado tú, bueno, tú principalmente, y también los propios poderes, por todos los que ya tienen que meter a mí en esto, de mirar la clasificación y ver, el Jodista, no te queda, no te queda, no te quito, eso bueno, cero confianza y máxima atención. Si te digo que no lo sabía o que no lo sé, pues puedes creerme o no, pero créeme que no sé en qué puesto de la clasificación va el Betis, porque además no aporta nada. Yo sé que el Betis está formado por los jugadores que están formados, que tienen también la experiencia y la calidad que tienen, y sé de lo que son capaces. Entonces, centrarse en esos aspectos yo creo que es absurdo. Y mi mente, nuestra mente está puesta en Pepe, en Iván, en Carrington, en Almazán, en Todorovic, en Vito Brown, etcétera, etcétera, Bertrands, ahí es donde nos centramos. Viéndonos por la televisión, tampoco ves todo, lo que se puede ver de un equipo, pero en esto, por la dinámica que lleva el Betis, ¿hasta qué punto se puede ver las lagunas que puede tener ese equipo para empezar así cinco derrotas tan contundentes seguidas, o que sea también el rival en cada uno de los partidos? Bueno, pues tú lo has dicho, es que es muy difícil encontrar una línea que explique todo, o una respuesta que sea la solución a todas las preguntas. Ocurre al Betis y le ocurre a todos los equipos. Yo el último partido que les vi en casa contra el Barcelona, pues cayó del lado del Barcelona, pero realmente puede haber caído del lado ético. Y el otro día, pues un terrible segundo cuarto les condena, un terrible segundo cuarto, donde además es un excelente segundo cuarto por parte de Gran Canaria, donde prácticamente todo lo que lanzaban, bien defendido y mal defendido, iba para adentro. Entonces, bueno, yo me imagino que el Betis, y te digo, hablo desde el desconocimiento, porque yo no soy ni eso entrenador, ni estoy dentro de ellos, pues será el mismo que buscamos todos, que es la regularidad, el tener, ser capaz de, de tener una línea regular que te permita competir. En nuestro caso, por ejemplo, el partido de Baskonia, que acabamos perdiendo por 20 puntos, pues un inicio de partido horrible, nos condena, y sin embargo tenemos tres cuartos muy buenos, dos de ellos ganamos, en uno perdemos por un punto, me parece que fue, pero lo que tienes que buscar es la regularidad en los 40 minutos. ¿Y viendo los jugadores a las veces, qué es lo que dices? Joder, ¿esto lo hacen bien? Bueno, pues yo creo que como todos los equipos intenta aprovechar aquellas virtudes de sus jugadores que tiene a través de las estructuras tácticas que plantea, que plantea Joan, y bueno, pues en ocasiones tienen más acierto, en ocasiones pues tienen menos acierto, intentan jugar a un ritmo elevado, anotar en las transiciones, y si no en la media pista pues van a buscar, lo que te digo, las ventajas de sus jugadores principales, y ahí hay muchos jugadores que tienen mucha calidad individual, porque pese a que no ganan, bueno, hay muchos jugadores que están en unos números más que, más que buenos diría yo, Todorovic, o Bertrand, o Brown, que son jugadores muy importantes para ellos, entonces bueno, los frentes y los focos que nos vamos a encontrar son muchos, y variados. En la tabla del acierto, por lo que ya hemos lo están teniendo por ahora esta temporada, yo creo, y también saber por qué, sí, yo, sí, en ocasiones, bueno, te repito, es que todo el análisis que yo puedo hacer, permítame, la expresión es un poco de barra de bar, porque yo no estoy dentro de ellos y no, no puedo saberlo, pero sí, es cierto que hay jugadores que, 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 tienen unas habilidades, o han demostrado una serie de porcentajes a lo largo de, de su experiencia profesional, que, que por lo que sea, no las están metiendo, hay muchas acciones, del Betis, donde jugadores importantes lanzan solos y no anotan, cuando son jugadores de alto porcentaje, todo influye, ¿no? Porque, no solo es la defensa rival, también es tu estado anímico, que, no ganas, y, en ocasiones, pues, esa presión, inseguridad, falta de confianza, yo creo que nos, 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 nos pasa a todos, y te podría volver a poner el ejemplo de, en Baskonia, donde, pues, hacemos 20 lanzamientos de 3, no te voy a decir solos, pero sí con la ventaja suficiente para anotarlos, en, en Liga de Andesay, acabamos con 5 y 31, y, de los 31, hay 4, que son el final de la posesión, pero el resto son, ventajas que te da, la defensa rival, y no las anotas, ¿no? Y, y la explicación a eso, pues, los entrenadores, podemos decir, bueno, si, cuando vuelva a estar solo, vuelve a tirar, porque, las acabarás metiendo, ¿no? Y, nuestro objetivo como entrenadores, es darle la confianza al jugador, para que pueda realizar esas acciones. Volviendo a, 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 algo, en el fin de semana, se habrá hablado, del, del partido del Chavo, pero no sé, hasta qué punto también es necesario, eh, insistir demasiado, cuando todos los jugadores, decían después del partido, que estaban avisados, de, del rival que se iban a encontrar en el frente, de la intensidad que había que poner, es decir, son conscientes que lo saben, ¿no? No sé si es falta que viene insistiendo en eso. Pues, es un poco lo que he intentado decir, ¿no? Desde el, desde el principio, hay días donde todo, todo sale mal, absolutamente. Y, y yo no diría que, la desidia fue la, la causa. Te sale mal, empiezas mal, el rival está entonado, coge una ventaja importante, hay factores que son difíciles de explicar, ¿no? Porque, cuando tú te das 15 abajo en, al descanso, ¿no? Por, por poner un ejemplo, es una distancia importante, no es lo mismo si por el camino, pues, metes esos cinco tiros libres que has fallado, porque cada vez que vas a la línea de dos, fallas uno, como nos pasó, por ejemplo, o metes las tres bandejas que tienes, o haces una gran defensa, y sales al contraataque, y se te va el balón de las manos. Entonces, si tú metes dos de esas canastas, bandeja, son canastas de porcentajes altísimos, para estos jugadores, meter los tiros libres, pues, a lo mejor te vas a seis o seis abajo, y cambia la dinámica, ¿no? Entonces, a veces la solución es tan sencilla, o tan obvia, que, que no queremos verla. Entonces, en mi caso, en nuestro caso, repito que, volver a insistir en, tenemos que meter los tiros libres, las bandejas, o hay que coger este rebote, es que no, no, no aporta nada, ¿no? Lo que tienes que aportar son soluciones, e intentar, que, que esas acciones que normalmente no, no, no fallas, las vuelves a, a anotar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el aspecto ofensivo, tenemos, bueno, pues, un jugador como Kass, que está tirando un 70% del tiro libre, está como 20 puntos porcentuales, por debajo de lo que debería, y lo que es, y lo que ha sido su carrera, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Pues, ojalá lo supiera, porque yo, te soy sincero, no lo sé, pero, lo único que sé, es que, cuando nos vuelva, o volvamos a tener una técnica, o una acción de este tipo a nuestro favor, le dirá a Kass que la tire, para que, para que sepa que, su entrenador confía en él, y por ser ejemplo de Kass, como podría poner cualquier otro. ¿Tienes alguna palabra, hablando de Kass, que la bola tiene confianza, ¿no? Si la confianza aceptará, pues diría que la bola se ha llegado. Sí. Es un poco la perspectiva que se muere de la cola, ¿no? Y sobre todo porque, somos muy de, de hacer, evaluaciones inmediatas, porque el deporte profesional es inmediato, es tu último resultado, tu próximo rival, es así, pero, pero Kass, ha hecho un partidazo enorme, contra el Fuenlabrada, por poner un ejemplo, ¿no? Y esto fue hace 15 días, ¿no? Y, bueno, pues, pues ya está, ¿no? Lo que tengo que recordar a Kass, es que hace 15 días, he sido capaz de jugar a un nivel excepcional. No recordaré otra vez, que tiraste solo el tiro libre y la fallaste, ¿no? Por poner un ejemplo. No, esa es mi idea. ¿Te preocupa algún estado de forma individual, como por ejemplo, precisamente el de Kass, que el año pasado, fue uno de los más importantes de la Liga, y este año, no se está consiguiendo, pero es el nivel del juego, que es el nivel del pasado. Yo la pregunta que te haría es, ¿sabes cuánto promedió Kass el año pasado, por partido? 15,2. Más o menos, si este año está haciendo, 11 y pico, ¿no? Bien, que, que, pues, de cada dos tiros libres, que falla, y por ejemplo, los dos floaters que he tirado, las dos tiros cortos, para no quedar de pedante aquí. En el último cuarto, 15. ¿Sabes? Es que, o, por ejemplo, los lanzamientos de tres que hacen Baskonia, por poner un ejemplo, pues te hablo de subir esas medias, sobre todo, además, cuando llevamos seis partidos, porque, claro, tú metes tres triples más, los cinco tiros libres que ya has fallado, estás en esos números. Entonces, a veces, repito, yo creo que es humano, no buscamos, porque queremos encontrar una respuesta, pero, es, ya os lo he dicho muchas veces, a veces es, la navaja de Oca, no nos da todas las explicaciones, pues lo más obvio, si metes los tiros libres, estás en tus, estás en tus números, ¿no? Por ejemplo, en los números que has hecho, el año pasado. ¿Más preguntas? Tenerizamos una pregunta. Gracias.